El aprender y seguir educándote siempre es muy muy importante para que puedas seguir creciendo como persona y profesionista. No importa si ya acabaste tus estudios universitarios o si ya hiciste una maestría, siempre el aprender constantemente te va a llevar a ser mejor persona, tener mejores valores y aportar más a la sociedad e incluso encontrar nuevas fuentes de ingresos, nuevas maneras de tu generar dinero o tener mejores trabajos. También el aprender finanzas probablemente no sea el tema más popular que nosotros podemos estar aprendiendo, pero es sumamente importante para que nosotros sepamos cómo manejar nuestras finanzas, tener mejor educación financiera y seguir creciendo nuestro patrimonio. Así que lo que vamos a hacer en este video es hablar de los cuatro libros que yo he leído y han cambiado mi vida financiera para siempre y siguen teniendo un impacto muy muy importante en mi vida. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Humberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera. En este canal hablo todas las semanas de diversos temas de finanzas, inversiones y generación de patrimonio. Así que si estás interesado en estos temas, considera suscribirte, darle like a este video y compartirlo con un familiar o un amigo que creas tú le vaya a ser muy muy útil. Y antes de empezar a hablar de estos cuatro libros que han cambiado mi vida financiera para siempre, cabe mencionar decir que estos autores de los libros son de Estados Unidos, por lo que probablemente estén hablando y se enfoquen en instrumentos financieros que sean de este país, pero la ventaja es que nosotros si vivimos en otro país, en el caso mío como México, podemos replicar y utilizar estos instrumentos financieros que son similares o son equivalentes a los de Estados Unidos, por lo que pueden funcionar de una manera casi idéntica. También es importante mencionar que estos libros se enfocan más a largo plazo a esa dedicación y la disciplina de invertir tu dinero y generar dinero a muy largo plazo y crecer tu patrimonio. No se están enfocando en estafas de hacerte rico en una semana, en dos semanas, tampoco se están enfocando en análisis técnico o en hacer trading. Así que simplemente estos libros, si estás interesado, se enfocan completamente a largo plazo, por lo que si tú estás muy interesado en adquirir estos libros o por lo menos leer de qué se tratan, yo voy a dejar aquí links en las descripciones para que tú con mucha facilidad puedas acceder a ellos. El primer libro del que quiero hablar se llama Dinero domina el juego de Tony Robbins. Probablemente este sea mi libro favorito de finanzas porque nada más y nada menos lo escribe Tony Robbins, uno de los referentes más importantes a nivel mundial en cuanto a superación personal y crecimiento personal. Así que es un libro muy, muy interesante. Se enfoca completamente a finanzas y este libro lo escribió como en 2013, 2014, después de la crisis global financiera en 2008, en donde simplemente se enfoca y demuestra con muchos ejemplos y con muchos testimonios que tú puedes generar patrimonio muy, muy importante para tu futuro y generar esos hábitos de ahorro e inversión en todo momento para que tú puedas generar un buen patrimonio. Habla de esos siete grandes pasos que son sencillos y son fáciles de lograr para alcanzar la libertad financiera. Que tú puedes tratar el dinero como si fuera un juego y tú siempre debes jugar a ganar. Que no debemos de tener miedo al dinero e incluso hablar de él. Que no sea como ese tabú que muchos piensan que hablar de dinero es muy superficial y al final de cuentas pues estás viendo tus intereses personales o familiares y estás viendo para tu futuro. Entonces no le debemos de tener miedo a hablar de dinero porque al final de cuentas es una parte de nuestra vida y tiene que ser tratada con respeto, con mucha responsabilidad y disciplina. Incluso menciona y comprueba que para tú alcanzar la libertad financiera no necesitas tanto dinero o probablemente necesites aún menos dinero del que tú piensas con muchos análisis y muchos estudios que él está haciendo. Entonces alcanzar la libertad financiera incluso puede ser más fácil de lo que tú crees y en este libro lo comprueba. Que simplemente es cuestión de conocer exactamente cuáles son nuestros objetivos financieros, nuestras metas, nuestras necesidades, a dónde queremos llegar y qué queremos lograr con este dinero. Hace entrevistas a los inversionistas más importantes en la historia como Carl Icahn, como John Bogle, como David Swensen e incluso Ray Dalio explicando su portafolio para todos los climas y muchas otras cosas. Probablemente este libro sea un poco extenso, pero habla de tantos temas que probablemente te gusten muchísimo y probablemente exista algo de este libro que te vaya a servir muchísimo. Es por eso que es de mis libros favoritos. El segundo libro que me encanta también y he leído muchas veces se llama El millonario automático de David Bach. Este autor lo que explica en este libro es que no necesitas tú tener muchísimo dinero y que con simples procesos automatizados y con poca interacción humana e incluso poca interacción de tu parte puedes generar esa bola de nieve que poco a poco vaya creciendo y que en muchos años, a largo plazo, tú puedas convertirte en un millonario automático por estos procesos que se van a hacer solos y no necesitas meter tu mano para que esto sea una realidad. Esto es muy importante en este libro y me encanta. David Bach también recalca la idea de que primero tienes que pagarte a ti mismo antes de pagar la renta de la casa, antes de pagar la hipoteca de la casa, antes de pagar tu auto, antes de pagar incluso la luz, el agua, la comida, gustos, incluso pagar viajes, tienes que pagarte a ti mismo mediante ahorros e inversiones y lo puedes hacer utilizando las mismas aplicaciones de los bancos en donde automáticamente te van a estar reteniendo una porción de lo que tú vayas a estar generando mes con mes de tu trabajo o de tus negocios que tú tengas para el ahorro e inversión y de esta manera ni siquiera vas a considerar este dinero o ni siquiera lo vas a ver en tu cuenta bancaria para que no estés tentado a utilizarlo o gastarlo. Esta es una manera muy sencilla de automatizar y empezar esos procesos que no requieren de mucho trabajo de tu parte para que este dinero empiece a crecer con el tiempo y obviamente no seas tentado en retirarlo o en utilizarlo. Y lo interesante aquí también es que no necesitas tener un presupuesto y saber exactamente cuánto peso estás ganando, cuánto peso estás gastando y simplemente con todos estos procesos automatizados que explica con muchos ejemplos de cómo lo puedes hacer y lo podemos replicar fácilmente en nuestros países y puedes lograr esa libertad financiera. Yo he utilizado muchísimo todos los procesos que menciona en este libro y les puedo decir que funcionan excelente. El siguiente libro se llama El millonario de la puerta de al lado de Thomas Stanley. En este libro el autor explica que fácilmente tú te puedes convertir en un millonario sin siquiera saberlo o notarlo muy drásticamente y no es necesario que lo estés presumiendo o te estés comparando con otras personas que simplemente con acciones automatizadas, acciones pequeñas pero grandes a largo plazo, hábitos y disciplina de ahorro e inversión fácilmente te puedes convertir en un millonario o en multimillonario haciendo todas estas cuestiones y dejar que el dinero crezca con el tiempo. Escribe de muchos estudios que muchas familias en Estados Unidos específicamente que son clase media no son millonarios, no son súper ricos en corto plazo pero conforme vaya pasando el tiempo y conforme ellos van ahorrando e invirtiendo su dinero fácilmente se pueden convertir en millonarios y no necesitan tener una fuente de ingresos enorme o no necesitan ganar un millón de pesos al mes, no necesitan tener muchísimos ingresos pero simplemente lo que necesitan es tener esa disciplina y esa perseverancia para seguir ahorrando. Hace esa comparación de que muchos ejemplos de familias o personas que ganan muchísimo dinero en Estados Unidos son pobres porque aunque ganan muchísimo dinero periódicamente también están gastando la misma cantidad o incluso más entonces no están generando ese patrimonio y a diferencia otras familias que son clase media no ganan mucho dinero pero se mantienen constantemente ahorrando e invirtiendo ellos si realmente se convierten en millonarios por esos hábitos que están generando. Menciona mucho también dos grupos de personas que manejan su dinero de diferente manera unos que son los infra acumuladores de riqueza que son los que prácticamente no están acumulando ninguna riqueza porque todo lo que ganan lo están gastando y están los otros que son como los acumuladores prodigios de riqueza en donde ellos por lo menos y mínimo están ahorrando 10% de su salario mensual y de esta manera empiezan a generar mucho dinero porque esa bola de nieve empieza a crecer muchísimo con el tiempo y esta es la gran diferencia entre ambos grupos y que tú debes de decidir en qué grupo tú quieres estar en todo momento. Y finalmente el cuarto libro que realmente me gusta muchísimo se llama El inversor inteligente de Benjamin Graham en este obviamente este autor es uno de los inversionistas más importantes en toda la historia y es considerado el maestro de Warren Buffett e incluso Warren también dice que ha sido su maestro y es como aprendió él a sus 20 años cómo invertir y cómo encontrar esas oportunidades cuando se encuentran muy baratas en la bolsa de valores. El autor Benjamin Graham también se enfoca muchísimo en inversiones de valor esto quiere decir que tú tienes que encontrar esas buenas oportunidades o esas empresas o acciones que se encuentren infravaloradas o más baratas de lo que realidad son para que tú puedas encontrar muchísimo valor en ellas y dejarlas crecer con el tiempo y tú obtener grandes rendimientos. También explica mucho que a veces el mercado o la bolsa de valores no se encuentra de una manera racional. Esto quiere decir que a veces se encuentra muy alejado de esa realidad o de la economía actual de un país en este caso Estados Unidos y que tú siempre debes de saber y reconocer todo esto para entender si realmente es bueno invertir tú en acciones o en empresas porque tienen ese gran potencial de seguir creciendo o se encuentran muy muy caras o sobrevaloradas y que sea mejor esperarte y buscar esas buenas oportunidades en un futuro. Habla mucho del margen de seguridad que este simplemente es la diferencia que existe entre el valor real o intrínseco de una empresa o una acción contra el valor o el precio que tú puedes pagar en ese momento o el precio del mercado y tú debes de tener un gran margen de seguridad para tú tener muchísimos mayores rendimientos y menos probabilidades de que tú puedas tener pérdidas. Obviamente este libro se enfoca un poco más a cuestiones o temas un poco más técnicos de la bolsa de valores y de finanzas pero si realmente quieres conocer todo eso este libro es muy recomendable es un poco más complejo que los otros pero también es muy muy interesante de conocer así que ahí los tienen estos fueron los cuatro libros que han cambiado mi vida financiera de una manera positiva y siguen teniendo un impacto importante en mi vida. Espero que les haya gustado mucho este video si fue así consideren suscribirse darle like a este video compartirlo con un familiar o un amigo que crean ustedes les va a ser muy útil comentar cualquier cosa y recuerden que los links a los libros están aquí abajo en la descripción así que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video.